Para garantizar la protección de los bosques y la legalidad de los productos forestales, nuestro país implementa el Protocolo de Trazabilidad. Este mecanismo permite seguir el rastro de un producto maderero desde su origen hasta su último destino. ¿Y cómo se desarrolla? El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, a través de ProAmazonía, establece el Protocolo de Trazabilidad Forestal, a fin de fortalecer el seguimiento de los productos forestales maderables y combatir la comercialización irregular de este recurso tan valioso. El Protocolo de Trazabilidad es un paso importante para asegurar el cumplimiento de las regulaciones internacionales, que exigen cada vez más control sobre la cadena de custodia de productos forestales provenientes del bosque natural. El desarrollo de este protocolo responde al trabajo de tres ejes de acción. Reformas legales, innovación tecnológica, afinamiento logístico en la cadena de valor. Gracias a estos protocolos se afinará la trazabilidad y fortalecerá el control de la cadena de custodia de productos forestales provenientes de bosques naturales, sin costos adicionales para los consumidores. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ProAmazonía, se encuentra implementando actividades que van a ayudar a fomentar la trazabilidad forestal. El Código Orgánico Ambiental exige que el control forestal debe tener o debe seguir un sistema de trazabilidad para los productos forestales que han sido extraídos de manera sostenible. Durante este proceso se han mejorado las características y cobertura del Sistema de Administración Forestal, SAF, con un registro forestal específico que almacena datos como ubicación, especies, volumen y actores involucrados en la gestión del manejo forestal sostenible. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y ProAmazonía han realizado una actualización de instrumentos técnicos para garantizar la precisión y veracidad de la información. En este contexto se han desarrollado dos jornadas de capacitaciones con más de 100 funcionarios técnicos del Ministerio de Ambiente en diversas temáticas como seguridad, género y verificación de especies maderables. La dedicación a la trazabilidad y el control forestal es el cimiento sólido que sostiene el noble propósito de utilizar la madera y los servicios que ofrece el bosque con responsabilidad y compromiso con las generaciones venideras. Gracias por ver el video.